¿Por qué me tratas así, Jorge Francisco? ¿Pero crees que vas a girar también, tío? No, no, no ha girado, no ha girado. Y por ser el invitado, espero que nos concedas el honor de despedir nuestro programa, ¿no? ¿Y qué mejor manera que hacerlo cantando una sardana? Cántate una sardana y yo me voy a cantar. A comerse la banana. Este ronco que has comido, hijo de puta. ¡Mátame, Luz! ¡Atraviésame! Y a mí. Y a mí. Y a mí yo no me he pasado por aquí. No me he ha dado cuenta. What would you say to be lovely? No me he ha dado cuenta. And me he was going to say when you're not here to wave the sun and the... No, stop, 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 stop. No. No he girado en la ass, ¿ok? Oh, my God. Otro claro ejemplo de los repudiados de Hollywood, como Sean Pennet, de Montgomery Cliftories o Kenneth Bragas. Hasta la semana que viene. ¿Un bañuelo?